Muy buenas gente de YouTube, ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video del canal Y pues bueno, estamos en el día 2 de Común a Supremo Ok, ok chicos, espero que les guste mucho Y pues ya saben, no puedo recibir regalos Y pues... En el transcurso del video les voy a decir una cosita bien chévere Y pues bueno chicos, mientras vamos a ver qué pasa en este día Ya que en el primer día, como podemos recordar Obtuvimos estas 3 cosas Así que bueno chicos Todo es con negociación Hay que ser negocios Y pues bueno chicos A ver qué pasa ¡Gracias! ¿Qué me ofrece por mi... Zombie reloj? ¡Oh! ¡Oh! ¿Es en serio? ¡Chicos! ¡Oh my god! A ver ¡A ver, a ver ¡No manches chicos! ¡Vamos, vamos! ¡No te bugues ahorita! ¡No manches! ¡Se buguea mucho! ¡Esto! Esa mítica puede servirnos de mucho ¿Eh? Ahorita si vamos a la Martin Place ¡Gracias! ¡No manches! ¡No manches! Ok, tal vez Pueda aceptar Ok, chicos Eh, buen trade Pienso yo, yo no sé por qué nadie quiere el mega perforador Megadril Pero, bueno Vamos Gracias, bro Lo multiplicamos Vamos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.